Para que tú sepas cuánto yo te quise Todo esto que hice lo hice yo por ti No tienes derecho tú de tratarme así Si todo esto que hice fue por ti Para que lo sepas tú Me has dejado solo y triste Solo y triste por creer en ti Ya no existe nada en mí Y has llevado todo Solo el sufrimiento me quedó Este sufrimiento es lo que yo traigo Que me está matando más y más Es que ya no puedo seguir viviendo Por ti no más Es el sufrimiento Que me está matando Que me está acabando más y más Es que ya no aguanto este sufrimiento Que me hace llorar Este sufrimiento Que me está matando Que me está matando Que me está llevando más y más Es que ya no puedo seguir viviendo Por ti no más Es que ya no puedo seguir viviendo Así no más Así no más Este sufrimiento Es lo que yo traigo Que me está matando Más y más Que me está matando Que me está matando Que me está matando Que me está matando Que me está matando